¡Hola! Aquí me veis en lo alto del observatorio Griffith. Para esta visita elegí un look muy sencillo y sobre todo muy cómodo. Para arriba una camiseta estampada y para abajo unos pantalones que fueron un gran descubrimiento. Son unos pantalones de largura midi pero anchos. Os aseguro que si los probáis os encantarán. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por Silver Lake, uno de mis barrios favoritos de Los Ángeles. Este día elegí un vestido muy sencillo que me encanta. Es un color blanco que lo podéis utilizar tanto en primavera como en el invierno con unas medias negras. El vestido ya veis que tiene pequeños detalles con un montón de pequeños pliegues y además un tejido muy vaporoso. Los accesorios que elegí son unos accesorios vintage que compré en un flea market en Los Ángeles. Y así de cómoda me fui a dar una vuelta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!